Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, bienvenidos un domingo más al canal. Esta semana por fin os puedo traer el coso conmigo de la blusa Dragonfly de Morena Mía Studio. Hace ya un montón de meses, como al principio de curso, por estupe, así os presenté el proyecto de Cristina, donde os enseñaba un haul de cositas que me había mandado y entre ellas yo quedaba pendiente hacer un coso conmigo de este patrón, que en cuanto lo vi me enamoró. Pero una cosa es querer y otra es poder, el año ha sido complicado, ahora ya, como dije en el vídeo la semana pasada, estoy empezando a ver un poquito la luz, el trabajo, la segunda maternidad y todo lo que conlleva los vídeos de YouTube. Entonces por fin lo he acabado, tenía muchísimas ganas de acabarlo para poder ponérmelo y para compartirlo con todas vosotras, porque creo que es un patrón muy bonito, muy sencillo y muy asequible para los que queráis empezar a coser ropa. Yo siempre digo que en verano es la mejor época porque la ropa es más sencilla y se luce más y es lo que os vengo a traer esta semana. Vamos a coser conmigo de patrón de la blusa Dragonfly. Bueno, pues como os he dicho en la intro del vídeo, es un patrón muy sencillo, es este que llevo yo puesto, es más cortito por detrás que por delante. Lo más característico son las mangas, estas mangas así que además son muy fáciles de coser, van a continuación del hombro y que se pueden recoger con esta tirita. ¿Veis? Aquí la tira y el botón. Y el cuello así, pues como veis, así muy amplia, muy cómoda y muy de mi estilo. A mí me gusta mucho. Lo he hecho con una doble gasa, que además me mandó ella misma de su tienda. Os dejaré el link en la cajita de información, evidentemente, tanto del patrón como de esta tela, que creo que la tiene más colores por si os gusta. Os recomiendo que lo cosáis en una doble gasa porque creo que es como queda más bonito. Así que vamos a comenzar. Deciros que el patrón lo tenemos, una vez que lo compremos y lo descarguemos, lo tenemos que imprimir en folios A4. Esto es un punto que a mí me gustaría que se pudiera mejorar, porque es mucho más cómodo poder imprimir los patrones en A0, más cómodo y más económico. Y bueno, pues desde aquí te lanzo la idea, Cristina. Entonces, como os iba diciendo, imprimimos los folios en A4 y una vez que los tengamos todos ensamblados queda una cosita como así. Una vez que tenemos el patrón montado, nos va a quedar así. Cinco folios de ancho por cinco folios de largo. Según salen de la impresora, se van colocando en orden. O sea, primero saldrá aquel de allá arriba, será el primero, el que tiene el cuadradito, la guía para comprobar que está bien la impresión. Este va a ser el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, los cinco primeros, y luego ya el sexto se une allí. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Luego también va por colores. Va numerado por colores y números, ¿veis? Aquí al final encajan los treses. Hay doces, uno. O sea, que no hay pérdida. Es fácil, ¿eh? De montar un rollo, pero fácil. Cuando lo tengamos todo montado, pues escogeremos la talla. Yo he cogido, yo suelo ser una talla L, y aquí he cosido creo que es la 44, creo. No recuerdo bien, sino ahora al ver el este os lo diré. Pues cogemos nuestra guía de tallas y elegimos. Yo que en Zara soy una talla L, creo que voy a coserme la 44. O sea, sería la raya amarilla. Y ahora cortaría todo por la raya amarilla. Pues nada, cortamos la talla que hayamos seleccionado, añadiendo el margen de costura, costura de un centímetro, y cortamos las tres piezas, porque el patrón se compone de tres piezas. Cortar las tres al lomo, espalda, delantero y la manga. Bueno, pues estas son las tres piezas del patrón. La manga, el delantero y el trasero, que ahora vamos a pasar a colocar en la tela, y las tendremos que colocar todas al lomo. Os voy a explicar varias cosas. Seguramente muchas lo sabréis, todo lo que voy a contaros, pero a lo mejor otras muchas no. Bueno, entonces, bueno, pues así recordamos y las que no, pues aprendemos. Como los patrones tienen que ir cortados al lomo, es decir, si os fijáis, la parte de esta recta del patrón es para todas las tallas igual, eso significa que es al lomo. Vamos a doblar la tela sobre el orillo, veis que está aquí doblada. Y al generar aquí la doblez, pues sacamos el patrón entero. Aquí tenemos solo una mitad de la espalda. Como lo ponemos sobre la doblez, nos va a salir la espalda entera. Los patrones los tenemos que colocar al hilo. La dirección del hilo, aquí, y tienen que ir al hilo. ¿Eso qué quiere decir? El hilo es la parte de la tela que no estira o estira menos. Y es siempre paralela al orillo de la tela, es decir, a la parte que no nos cortan de la tela. Este es el ancho de la tela, entonces esto es el hilo. Y quiere decir que la dirección del hilo, o sea, la rayita que nos marca el hilo en el patrón, tiene que ir siempre paralela a este orillo. El contrahilo es perpendicular al orillo que no nos cortan, tiene un poquito más de elasticidad, y la perpendicular sería el bies, que también luego tenemos que cortar unos trocitos de bies. Una vez que hemos generado la doblez sobre el hilo, alfilereamos todo el patrón, y tenemos que dar costura, no trae costura. Entonces añadiremos a todo el contorno un centímetro de costura, menos al bajo, que tenemos que añadirle dos. El bajo no va recto, va en curva. Tenéis aquí unas marquitas que nos indican hasta dónde tenemos que dar los dos centímetros. Toda esta curva está en la marca. Tengo aquí la espalda, el delantero, que también va igual para que lo podáis ver. Aquí están estas marquitas. En la otra, cogeríamos la otra parte de la tela, añadimos margen de costura y cortamos. Una vez que hemos cortado la de arriba, para aprovechar la tela al máximo, a continuación vamos a cortar el delantero. ¿Qué pasa? Que vendría así colocado bien, y aquí está la doblez a continuación del otro, y el hilo. Pero para aprovechar bien la tela, como el lomo tiene que estar aquí, pues nada, lo giramos y lo colocamos. El hilo sigue estando paralelo al orillo, y generamos el lomo. Vamos a repetir el proceso, alfilereamos, damos costura, y recortamos. Bueno, pues estas son las tres piezas de patrón que tenemos. La espalda y el delantero, ambas cortadas al lomo. Luego tenemos las dos mangas, y además con el resto de tela, pues tendremos que sacar una tira al bies para rematar el cuello, y dos tiritas que son las que van a recoger las mangas. Vamos a empezar, como dice el patrón, por los bajos, que como veis, terminan en curva. Así que vamos a utilizar la técnica que dicen las instrucciones del patrón, que es utilizando hilos flojos, una técnica que yo no he usado nunca, dice que va muy bien para este tipo de bajos en curva, y va a ser la que apliquemos. Lo primero que nos vamos a marcar es estos piquetes, que te indica donde termina la curvatura del bajo, tanto aquí como en el delantero. El bajo del cuerpo tiene que tener dos centímetros de costura, entonces lo primero que vamos a hacer es marcar un centímetro de costura con la plancha, hasta el piquete que nos acabamos de marcar antes, y sobre ese dobladillo de un centímetro vamos a pasar de principio a fin un hilo flojo, dejando bien en los extremos para tirar, tanto en el delantero como en el trasero. Ya sabéis que en la máquina de coser los hilos flojos ponemos longitud de puntada al máximo, y no rematamos ni al principio ni al final. Ya tenemos aquí los, ¿veis? Los hilos flojos, y la zona más problemática, que es toda la costura, pues tirando un poquito de los hilos flojos conseguimos que la curva se asiente fenomenal. ¿Veis aquí la curva? En el otro lado igual, se asienta genial. Y ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer para terminar el bajo es volver a doblar encima el centímetro que nos quedaba, y volver a pasar ya el pespunte recto, y luego ya eliminamos los hilos flojos. Este paso lo repetiremos tanto en el delantero como en el trasero. Bueno, pues ya tengo yo aquí mi bajo preparado, ahora ya simplemente me quedaría quitar los hilos flojos, y la verdad que ha quedado muy bien, fijaros, la curva perfecta. Sí que es verdad que a lo mejor al llegar al final de la curva tenías que tirar un poquito del hilo para que ajustara, eso ya la mañana coséis cada una o como vayáis cosiendo. Aquí en esta tendré que plancharlo un poquito más, se me arruga un poco, pero nada, también fijaros, muy bien esta técnica. Y ahora, el siguiente paso va a ser, encaramos derecho con derecho de tela delantera y espalda, y vamos a coser la zona de los hombros, rematando al principio y rematando al final. Este sería el delantero, enfrentamos con nuestra espalda, hacemos casar los hombros, ¿veis? Un hombro, sujetamos con unos alfileres si queremos para que nos quede más seguro, despunte recto del cuello al hombro, rematando al principio y al final. Y en el otro extremo, exactamente igual. Ya tenemos cosidos los hombros, entonces ahora vamos a preparar el cuello, que lo vamos a rematar mediante un bies. Bueno, y el bies, como sabéis todas, pues son 45 grados desde el orillo de la tela, es la parte de la tela que más estira, y la vamos a sacar de la siguiente forma. O sea, aquí tenemos el orillo de la tela que no nos han cortado, aquí iría el hilo, el contrahilo, y en la diagonal el bies. Yo ya la tengo aquí marcada, ¿veis? Podéis ver aquí las líneas. Entonces, lo que tenemos que hacer es 45 grados, tampoco hace falta que sea muy preciso, lo podéis hacer a ojo. Marcamos una línea primera, y como nos dice el patrón que el bies tiene que ser de 2 centímetros, una vez que tengamos la primera, una paralela a 2 centímetros. Este tipo de reglas de Pack to Work suelen venir con los grados pintados, ¿veis? 60, 45, 30. Entonces, pues para esto viene muy bien, pero como os digo, lo podéis hacer a ojo. Entonces, yo lo que he hecho, he puesto la línea que me marca los 45 grados, posicionado sobre el orillo de la tela, el hilo, y entonces ya aquí me va marcando la diagonal, esos 45 grados del bies. Lo vamos marcando, vamos posicionando, y luego ya lo que os he dicho, los 2 centímetros de ancho que nos marca el patrón. Sacamos una tira todo lo largo que podamos. Tenemos nuestra tira al bies que estira muchísimo. Ya de por sí esta doble gaza estira, pues al bies os quiero ni contar. Y ahora la vamos a aplicar sobre el cuello. Tenemos que aplicarla por la parte delantera, derecho con derecho. Yo voy a empezar por aquí, por un costado. Vamos a empezar colocándola, yo como os he dicho, aquí sobre la costura del hombro. Entonces coloco mi tira al bies, un poquito el comienzo doblado, para que luego el remate sea mejor, y la sujeto con un alfiler. Esto ya también es la maña que sé de cada una, ¿eh? Entonces yo ahora me voy a ir a la máquina de coser. Directamente la voy a coser del tirón, a distancia de prensa telas, y voy a ir acomodándola según vaya avanzando. Dejando esta primera parte pillada, poco a poco, según voy cosiendo, voy acomodando que quede al ras la parte del cuello y el bies, ¿veis? Vamos acomodándolo. Y cuando llegue aquí al final, pues el bies que venga, lo solapo un poquito sobre la doblez del comienzo, y estaría. No es como te indica que lo hagas en el patrón, pero bueno, como el patrón si lo compras y vas a tener las instrucciones, yo creo que esta parte así es más fácil, tanto si eres principiante como si no. Cuando vayamos a pasar por la costura de los hombros, pues lo que tenemos que hacer es dejarlas abiertas y pasar por ellas con el bies abierta, así abultarán menos. Llegando al final, nos solapamos un poquito, rematamos y hemos terminado. Bueno, y ahora que ya tenemos nuestro bies cosido, pues lo vamos a volcar hacia el interior. Os recuerdo que yo lo he cortado de un ancho de 4 centímetros. Estamos por el interior, ¿vale? Veis aquí la costura de los hombros. Esto es todo el interior y lo hemos cosido derecho con derecho. Cogemos la costura del bies y el cuello y la subimos hacia arriba y el bies tiene que tapar esa primera costura. Ahí, ¿veis? Y una vez que tenga tapada la costura, lo volcamos otra vez hacia el interior de tal forma que nos quede aquí, ¿veis? La unión del cuello y bies. Ahora por aquí, que es el derecho de la tela, pasaríamos un pespunte a distancia de prensa telas para dejarlo asentado y tendríamos pulido el cuello. Entonces aquí yo os recomiendo hilvanar, si sois muy novatas, alfileres o pinzas. Y siempre un buen planchado. Bueno, pues el cuello ya lo tenemos cosido. Queda así por el exterior y por el interior. Queda un acabado perfecto. Ahora vamos a pasar a preparar las tiras que recogen las mangas. Para ello vamos a necesitar dos tiras de 5 centímetros de ancho y unos 40 centímetros de largo. Que cogeremos, enfrentaremos los derechos y ahora en la máquina de coser, pues vamos a coser todos los lados menos uno. Por ejemplo, empezamos aquí, rematando, cosemos todo, 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 giramos aquí al final y volvemos a subir rematando. Pues ya las tenemos cosidas y pasado un zigzag y ahora vamos a darle la vuelta. Bien, pues una vez dado la vuelta he cerrado la parte, esto va a quedar por dentro y no se ve, con un zigzag y ahora aquí tenemos que hacer un ojal. Os voy a dejar enlazado en la cajita de descripción del vídeo un tutorial que hice para hacer ojales con la máquina de coser mío y también os dejaré linkeado algún vídeo que encuentre por si vuestra máquina tiene para hacer ojales en cuatro pasos y haríamos aquí el ojal. Y una vez que tengamos las tiras preparadas las posicionamos en la manga. Aquí tenemos la manga, la parte curva es la parte de arriba, el bajo de la manga la parte recta. Entonces ahora cogemos las tiras y en el centro, tanto en el centro de la doblez como en el centro de distancia de la manga pues colocamos nuestra tira o sea, si la tira mide unos 40 centímetros veis, pues que queden 20 dentro y 20 fuera y aquí la sujetamos con unas puntadas en recto en las dos mangas. Bueno, pues ya está la manga. El exterior queda así, aquí se vería la costura y por el interior la tenemos cosida así. Ahora vamos a pasar a aplicar las mangas al cuerpo de la blusa. Bueno, cogemos nuestra blusa y la abrimos, tenemos aquí el cuello y esta es la parte donde tiene que venir la manga. Cuello, la costura de los hombros y aquí vamos a colocar la manga sobre la costura de los hombros. cogemos nuestra manga y encaramos derecho con derecho de la parte curva y todo hacia dentro de la tela. Tenemos el centro de nuestra manga que lo casamos con la costura, la costura por detrás abierta y vamos casando poco a poco hasta, veis la manga que hace aquí y aquí ya empezaría el costado del cuerpo, pues hasta aquí tenemos que casar la copa de la manga, o sea, toda la parte curva. ¿Veis? La parte curva y aquí ya empezaría recto hacia abajo, pues hasta aquí. Ponemos este primer alfiler en el centro y un último donde ya empieza la parte recta tanto de la manga como del cuerpo. Aquí ponemos otro, tanto en este lado como de la mitad hacia el otro lado y vamos acomodando toda la curva con alfileres. Cuando lo tengamos cosemos de punta a punta rematando al principio y rematando al final. Bueno, pues tenemos las mangas cosidas, recordad que como es derecho con derecho las tiras recoge mangas irán hacia afuera y ahora nada, si lo volvemos hacia el derecho pues nos queda así. Entonces, ahora tenemos aquí el cuello, a continuación la manga y ahora lo que tenemos que hacer es coser delantero y trasero la parte del costado y la manga. Con lo cual doblamos derecho con derecho vamos sujetando con alfileres. Es importante aquí ahora casar bien la unión de las mangas al cuerpo y ahora seguiríamos uniendo todo el cuerpo hasta justo donde empieza ya la curva del bajo que esto ya lo dejamos cosido al principio ¿os acordáis? Pues hasta las curvas dejamos unido con alfileres y cosemos rematando al principio al final desde donde termina el bajo curva la parte del cuerpo aquí viene la manga hasta el final repetimos en ambos costados. Bueno, ya lo tengo listo para ir a la máquina de coser. Tres puntos importantes que tenemos que encajar bien las mangas el bajo de la manga la costura de unión al cuerpo y a la manga y el bajo y ahora en la máquina de coser a distancia de un centímetro cosemos rematando al principio y al final mismo proceso al otro costado y estamos ya acabando bueno, pues ya simplemente volvemos del derecho y aquí la tenemos simplemente ya para terminar la manga un dobladillo simple un centímetro y otro centímetro pespunte a distancia de prensatelas y lista me parece chulísima y para terminar pues hemos terminado de coser el bajo de la manga veis un pespunte doble hemos hecho el ojal y hemos cosido el botoncito bueno pues este ha sido el cose conmigo espero que os haya gustado este cose conmigo como habéis podido ver muy sencillo de hacer acto para todos los públicos tanto en coser como luego queda y nada tenía muchas ganas la verdad de traeros este vídeo se me ha dilatado muchos meses pero imposible no ha habido manera de hacerlo antes como siempre vais a tener la web aquí en la cajita de información pasar a ver la web de Cristina porque está muy bonita está con muchas ganas y cada vez tiene más cosas y nada animaros totalmente a que cosáis el patrón si sois principiantes es muy 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 satisfactorio porque sabiendo muy poquito tienes la blusa para ti y nada más por esta semana que espero que os haya gustado que os haya descubierto una nueva prenda de ropa que os animéis a coser y nos vemos en el vídeo de la próxima semana hasta luego